pero hubo un grupito de siete mujeres que quisieron venir entonces hicimos dos grupos, dos turnos con el distanciamiento y las medidas de seguridad necesarias aunque nosotros limpiamos el vidrio con alcohol pero bueno entonces dijimos, ¿cómo cerramos el año? y bueno, hicimos una muestra virtual que está por Facebook del taller Al Pacinche y cada uno presentó tres trabajos ¿qué pasó? era un poquito pesado para publicarlo entonces cada uno eligió un trabajo o sea que de cada alumna hay un trabajo para que lo puedan apreciar eso fue elegido de las temáticas del año seguramente exactamente, todo lo que se hizo nuevo siempre ponemos, publicamos lo que se hace la técnica nueva que no se hizo años anteriores que siempre aparecen cosas diferentes a pesar de que no se conseguía tanto el material porque nos dio un poquito de trabajo pero bueno, siempre tratamos de mostrar algo diferente exacto, y en esas técnicas diferentes bueno, ¿qué se trabajó este año? porque sabemos que por ahí uno va reinventando ¿no? esto de la vitrofusión puede ir para el lado que uno lo quiera llevar agudiza la imaginación exacto, exacto agudiza la imaginación bueno, jugamos un poco con los esmaltes hicimos flotado con pajitas con el esmalte más líquido utilizamos una pelota o sea, técnicas más libres, más sueltas hicimos plumas con un hilo con un hilo de algodón pintándolo y bueno y realmente salía una pluma así que, y como siempre trabajos utilitarios o sea, platos, fuentes, floreros en fin, algo que ellas lo pueden utilizar platos para pizza que ellas lo pueden utilizar en su casa o para regalar o para vender en otros años, dentro de la normalidad ya estarían, o ya estarían con la muestra en marcha organizando la muestra bueno, seguramente en algún otro momento esto podrán seguir haciéndolo pero uno le encuentra la vuelta se va reinventando sí, y lo más terrible es que no nos pudimos juntar para despedir el año pero bueno será en marzo o en otro momento nos juntaremos para despedir este año que fue realmente difícil pero no imposible para desarrollar con nuestras manos todo lo que se puede hacer en el vidrio que vos sabés que es amplísimo el campo que tiene la vitrofusión seguramente vamos a seguir cuidándonos el año que viene en el 2021 uno piensa ya en el taller en ese contexto y ustedes que estuvieron con las alumnas ¿es viable utilizar los protocolos llevarlos adelante? ¿es posible digamos en la práctica de un taller de arte por ejemplo? sí, por supuesto por supuesto cada uno tiene su halcón en gel tiene su barbijo hemos trabajado en realidad no es tanto el tiempo son dos horas de taller y con el barbijo puesto y bueno y manteniendo la distancia sobre todo y después lavándose en su casa con alfombras desinfectadas entre un grupo y otro desinfectábamos el lugar así que bueno tratamos de de mantener de cuidarnos nosotros y cuidarnos entre entre todos exactamente ¿estuvieron los adornos navideños también en esta etapa del año? sí en mes de noviembre hicimos pesebres y adornos navideños que bueno lo hacen todos los años pero siempre es lindo no sé cómo serán las fiestas de este año pero pero poner un pesebre hecho por nosotros es muy importante seguro seguro hablábamos fuera de cámara también lo importante que es los espacios de arte porque también tiene que ver con una socialización que este año no pudimos tener por lo menos muchos meses y la gente adulta mayor por ahí busca esos lugares ¿no? como para charlar no se puede tomar mate pero bueno cada uno con su mate eso es importante también a la hora de pensar este tipo de talleres sí acá tomamos cafecito para no perder el tiempo pero realmente sí nos tenemos que cuidar y como vos decías no sé qué va a pasar el año que viene el año que viene también yo creo que vamos a tener que seguir de la misma manera pero esa gente necesita venir al taller y yo también necesito estar con ellas es un ida y vuelta porque realmente es muy importante que ellas se sientan cómodas y que hagan trabajos que les gusten exacto bueno Ana vamos a cerrar la nota recordando dónde pueden encontrar esta muestra virtual con qué se van a encontrar bueno esto queda ¿no? en las redes porque exactamente seguramente cada una de las obras va a ser vista durante el tiempo que pueda estar esta muestra ¿quiénes son esas esas alumnas? te cuento el taller es Al Pacinche así lo pueden encontrar Al Pacinche Taller de Arte y la muestra virtual la componen las chicas que trabajaron Mirta Bertossi Ana Gigena María Esther Clementino Rosana Oriati Marta Ersan Marta Odaso y Elia Ramallo ese es el grupo que trabajamos los dos grupitos que trabajamos este año ¿no?